Hola amigos, soy Meraquio y estuve pensando ¿Qué pasaría si yo seguiría siendo youtuber cuando sea grande? ¿Cómo sería? Hola amigos, soy Meraquio. Hoy les voy a mostrar lo que tengo en la heladera. Una zanahoria, choclo... Hola amigos, les voy a mostrar como se lava una fruta occidental. Pero no me sacan los dientes. Esto que mierda de pastillita... Hola amigos, soy Meraquio. Ahora les voy a enseñar a ser el socio de Pami. ¡Qué quilombo! Ahora les voy a contar cómo tiene que hacer para pagar en el super con el cambio justo. Ahora les voy a mostrar cómo veo crónica a todo lo que da. La cual está siempre igual. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale un like. Y si no, dale otro like. Acá te dejo el botón para que te suscribas. Y no te olvides que Meraquio te amo. I love you. Ya me ves que María no es decir, yo soy un ridículo de mierda. Sí, te lo vas a decir. Un paso más para adelante. Lo logré. Hola amigos, soy Meraquio. Perdón. No, no soy Meraquio. Hola Meraquio. No, hola amigos, soy Meraquio. Hola amigos, soy Meraquio. ¿Por qué? Hola amigos, soy Meraquio. Sí. ¡Si! 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 Gracias por ver el video.